Componen el grupo muscular lateral de la pierna. Hay un peroneo lateral largo y un peroneo lateral corto. Llevan el pie hacia una eversión, es decir, hacia una rotación externa. Para estirarlos nos pondremos de pie y llevaremos la pierna que queremos estirar cruzándola por detrás de la otra de manera que apoyemos el borde externo del pie en el suelo. Cargaremos peso sobre esta parte e intentaremos llevar el maleolo peroneo hacia el suelo. Realizar el estiramiento respetando la regla del no dolor, mantener la posición de 15 a 30 segundos. Se repetirá dicho estiramiento de 3 a 5 veces.